La magia de las cuatro estaciones En Polonia, la primavera comienza el 21 de marzo. La primavera es el momento en que la naturaleza cobre vida. Los días se hacen más largos, hace más calor. Los primeros árboles y arbustos cobran vida en marzo. Las semillas de las plantas gemirán. Sin embargo, la mayoría de las plantas florecen a fines de la primavera. Los insectos y algunos animales como los osos se despiertan de la hibernación. Las aves regresan de países cálidos. Los pájaros construyen nidos y ponen huevos. La primavera es una época de reproducción ideal para los animales, ya que se les proporciona una gran cantidad de alimento. En Polonia, el verano comienza el 22 de junio. Las aves que llegaron en primavera ahora tienen las mejores condiciones para criar a sus crías. Al final del verano, las aves se reúnen en grandes grupos y vuelan a países cálidos. El resto de las aves vuelan a principios de otoño y el resto de las aves se quedan en Polonia durante el invierno. El verano es una época de cosecha y trabajo de campo. También es el momento en que la mayoría de las flores están floreciendo. En Polonia, el otoño comienza el 23 de septiembre. En esta época del año, los días se acortan y las noches se alargan. Se vuelve cada vez más frío. La naturaleza se prepara para el invierno. Las hojas de los arbustos y árboles cambian de color y luego se caen. De esta forma, estas plantas limitan la pérdida de agua que no pueden absorber cuando están congeladas. Las coníferas no mudan sus hojas. Están muy bien protegidas contra las heladas. Para los animales, el otoño significa que pronto llegará el invierno. Una época de clima duro y frío y falta de alimentos. Muchas aves vuelan a países cálidos. Muchos animales no cambian de lugar de estancia. Para ellos, el otoño es una época de mayor trabajo recolectando suministros para el invierno y buscando escondidas. Los mamíferos que están activos en invierno cambian su pelaje para que sea más grueso y cálido. Gracias a esto, los animales que se quedan en Polonia durante la estación fría tienen la oportunidad de sobrevivir al invierno. El invierno en Polonia comienza el 22 de diciembre. La temperatura en invierno es muy baja, menos 10, menos 15, incluso menos 20 grados centígrados. En invierno nieva y los ríos y lagos se congelan. Para la naturaleza es un momento de descanso, pero también un desafío para sobrevivir. Animales como osos y tejones hibernan. Las aves y muchos mamíferos que quedan en Polonia permanecen activos. Encontrar comida es un gran problema. Jabalíes, corzos y ciervos buscan en la nieve restos de hierba o frutos del otoño. Por lo general, el bosque puede alimentar a sus habitantes. A veces, sin embargo, durante inviernos extremadamente nevados y largos, las personas que cuidan los bosques tienen que alimentar a los animales. Ponen heno, zanahorias, repollo y granos en los comedores. Primavera, verano, otoño, invierno, mes tras mes, durante todo el año, la naturaleza está viva y cambia bellamente.